Jocelyn Montoya, va a venir el remate, Solís que la deja ir, gol, gol Dentro de parte de Jocelyn Montoya, no sé si hay una infracción, hay un empujón de parte de Damaris Godínez a la marca de Sierra que hace que choque con la guardameta, pero bueno, creo que en la modificación o en la idea considera